Y es así Ya queda poco y los nervios se disparan El tiempo vuela, los días pasan La vida no se para, solo hay una salida, un camino Un rumbo fijo, mi mujer y mi hijo hasta la puerta Y con lo dicho, lo hecho es un hecho No hay por qué arrepentirse, ni amargarse, ni esconderse Se juzga sin conocer y por eso me jode Me importa una mierda lo que piensen otros Si había planes, son planes rotos, soy consciente y real De nuestro hijo me mantengo real, rígido, amor exijo Te interesa tanto, vale, escucha y no hables Solo una cosa, si no estás conmigo, vete, no Esto no es broma, ni entiendo del tema No me cuentes tus alegrías, ni tus penas Fuerte resiste hacia adelante a lo que venga Sea bueno o malo, peor o mejor No importa, mi compañera, mi mujer Sabe tan bien como yo Que él no vino solo, que es un fruto de amor Si quieres, puedes lograrlo Pensar la verdad y decirle algo Tienes la decisión Corrojar mis errores, todo tiene solución Nos queremos, más no hace falta Es natural y comprensible como la vida misma Un palo bueno y un palo malo Si es un palo, nuestro palo mira al menos Vivo pa' contarlo, pocos los momentos Que están mal las cosas, desastrosas Menosas, trágicas, pero paso ya Cuando yo era un crío, creía en la vida, en el amor La mojeza, la tristeza, la alegría Pero apenas sin llorar ¿De qué servía? Si todo igual seguía, malgastas energía Aprendí la lección, pero yo aprovecho la uso Y de falta estuve allí con mi mujer y mi hijo ¿Qué quieres? Puedes lograrlo Piensa en la verdad y decirle algo Tienes la decisión Corrojar mis errores, todo tiene solución Si quieres, puedes lograrlo Piensa en la verdad y decirle algo Tienes la decisión Corriga mis errores, todo tiene solución ¿Qué quieres? Puedes lograrlo Piensa en la verdad y decirle algo Tienes la decisión Corrojar mis errores, todo tiene solución Give me some static 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 Gracias.